Hoy corté una flor Y lluvia, lluvia Esperando a mi amor Y lluvia, lluvia Presurosa la gente pasaba, corria Y despierta quedo la ciudad pues llovia Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocí Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y lluvia, lluvia Esperando a mi amor Y lluvia, lluvia Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre el silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos Besando por las calles vacías Y sabrán que te amo Esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en internet Cuando te escribía Como jugaba con tu pelo de niña Tu mirada y la mía Te amo mi amor Te amo hoy y siempre mi amor Siempre te amaré Y te sigo amando mi amorcito lindo O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Y yo te iré contándote Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor sea la rosa Seguramente lo mejor sea la rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando Te amo Ophelia Te amo mi amor mío Te amo Te amo Te amo Te amo